Don Domingo de Girula Uy, esa me encantaría que la leas alguna Eras una vez en Ramiro Sí Lucio el Tachero Nesto Uy, una rareza Dos sapos garabatos La ballena toca quena Qué raro No creo A Inti Bonomo le gusta No tiene sentido, cómo será la fábula El gusano poco sano Mirá Uy, viene medio juego de palabras La rana dildo Que algún día Algún día tendrá su momento Por favor Uy, los piojitos de Rapunzel ¿Podés creer? Claro, nunca nadie pensó que subir esa Subir Esto lleno de piojos no está bueno Uy Patito feísimo No Sí, nos tocó hoy Mirá qué lindo cómo están Ay, no los había visto Están los dos acá al costado Esto sí es sentirse acompañado Hola Así tenemos que estar Hola Hola No, para allá No, para allá Qué lindo Ah, no, para Nunca lo podían A ver, dale Vamos a ver Pará, pará 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 Paula lo está viendo acá Y me dice Gordo Sí, veá Comparte el sentimiento Va Uy Más para atrás Hacete, Luqui Más hacia el micrófono A ver Uy ¿Por qué? ¿Para qué? No tenemos que poder lograr Luqui Aparte es como un Luqui gigante Muy bueno Guíenme Porque no es mejor No, estás Estás haciendo todo excelente Uy Ah, bueno Nico no sabía que le habíamos pedido esto Para terminar haciendo este Hermoso Game moment Igual, pará Te quiero decir algo La apertura de mañana Hagámosla así también Obvio Esto sí está lindo Claro, esto está reibay Esto sí, boludo Re Contra youtuber Patito feísimo A ver Ok Había una vez Una familia de cisnes Muy pero muy hermosos De cuello largo Plumaje corto Súper suave Siempre bien peinados Y bien presentados La madre cisne Se llamaba Ruperta Ruperta la cisna La cisna de apellido No se dice Cisna Ruperta la cisna De la familia De los cisnes Perfecto El padre se llamaba Mueca La hija más grande Se llamaba Sorin Se llamaba La hija más grande La hija del medio Sensini Por supuesto Por supuesto El otro hijo Se llamaba Samuel ¿No es cierto? Y el feísimo El feísimo De pura casualidad Se llamaba Ángel David Comiso No quiere decir esto No quiere decir esto Que el arquero Ángel David Comiso Fuera feísimo Sino que es una casualidad Literaria Perfecto Esta familia de cisnes A él Por jugar a la botecita Decían Che yo no juego más Tengo un herpes Estoy medio mal Tengo una llaga en la boca No quiero jugar a esto No me gusta Y nunca nadie le daba un beso Es más En el viaje de egresados a Córdoba De séptimo grado Fue el único que no cogió Eh, pero pará Cogieron todos Fue el último grado Pero en edad de cisnes Edad de cisnes Edad de cisnes No es cola de los humanos Chicos ¿Por qué no ven un poco de nachivo Antes de cuestionarme? No, perdón No, perdón Está bien, tenés razón Intentó hacerse algunas cirugías Acudió al árbol Árbol Mitá árbol Mitá madriguera Del ornitorrinco Que es El Animal Cirujano ¿No es cierto? Por eso Es una mezcla de ocho animales Por eso tiene Garras con veneno Una cola de castor Un pico de pato Porque se lo hizo todo él El ornitorrinco Si tenemos una imagen De un ornitorrinco Véanlo Es una cosa rara Es una especie De transformer trucho De eso De juguete de revista Eh El ornitorrinco Es cirujano De naturaleza hegemónica Que es el nombre Del pueblo Va patito feísimo Y le dice Eh, comiso ¿No? Le dice Hola ornitorrinco Necesito que me hagas Una de tus cirugías Pero ornitorrinco Ni lerdo Ni perezoso Le dijo No me sirve Tu cara de mierda Porque si yo te opero Vas a quedar igual de feo Que siempre fuiste Mirá Ahí tenés el ornitorrinco ¿Ves? Que se puso Manos de pato Garras de tigre Cola de castor Boca de pato Y cuerpo de nutria ¿Entendés? Todo operado Está el ornitorrinco Claramente Tenés razón Tengo razón Le dice No me sirve tu cara de mierda Porque si yo te opero Vas a quedar igual de feo Que siempre Que lo que siempre fuiste Y para ser un cisne Sos extremadamente fulero Debo decírtelo Comprá mucho escabio Porque para que alguien Te dé bola Tienes que estar muy muy Escabiado Sos más feo Que una patada En la verga Dice eso Matito Feísimo Se fue muy frustrado De la clínica Del ornitorrinco Claro Porque era mala prensa Si operás a alguien Muy fulero Y no cambia ¿Qué vas a hacer o no? Frustrado Decidió irse Alejarse De su familia Perdón Pero no puedo salir De lo de patada En la verga Porque no es en los huevos Es directamente En la verga Es algo que usó El ornitorrinco Que se yo Es un tipo mal hablado No lo había escuchado nunca Decidió irse del pueblo Dijo naturaleza hegemónica No es para mí Este lugar es súper discriminatorio Es una mierda Basta Me voy de acá En otro lugar Me van a aceptar Feo como soy De última o no Y se alejó De esa pequeña laguna Y ese pequeño Microambiente De naturaleza hegemónica Sí Microambiente Andá a chequearlo Y bueno Cuando se alejó De esa laguna Y pantano Donde vivía Encontró un lago En donde la diversidad De fauna Era otra Era mayor ¿No es cierto? Y había otros animales No tan perfectitos Y hegemónicos Como en el barrio Naturaleza hegemónica ¿No es cierto? Que sería como El palermo sojo Del bosque Clarísimo Avísame cuando esté mezclando Un montón De geografía En un solo lugar Es un microambiente Encontró muchos patitos Como él Negros De plumas largas Desplumadas Despeinados Más sucios Con el Pico amarillo Él era un pato De manaos Le dijeron O sea Un pato Segunda marca Corrió hasta Su familia Totalmente emocionado Porque encontró Una familia De patos Iguales a él Corre totalmente Emocionado Y ve a la mamá Pato ¿No es cierto? Que la mamá De pato Se llama Dalma Y ve a su tía Pato Yanina Y les grita Mamá 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 Soy yo Soy parte De esta familia Yo nunca fui Un cisne Me estoy dando cuenta No es que soy feo Es que soy Simplemente De otra raza Corrió Totalmente emocionado Y encontró A su madre Madre He vuelto Le gritó La madre Se asustó Y pegó Un salto Y dijo No Imposible Que yo sea Tu madre Niño Porque sos Más feo Que una patada En la verga Vamos Vamos No se junten Con él Que feo Este pato Carajo Y así fue Como lo dejaron Colorín colorado Este cuento Acabado Moraleja La hegemonía Es una mierda Discriminatoria Pero si ya es ley Acomodate O reventate El maquillaje No 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 puede ser Esa la moraleja No Prefiero que no tengan Ni moraleja Guardadito acá Con llavecita Que lindo Prefiero que no tengan Patito feísimo Nunca Jamás Fue lindo Ni mucho menos aceptado Que mierda Este mensaje Que está molando